Me responden que sí, y no hablo solo por mí, oh mis compañeros juntos, terminemos este asunto, el tono de la mayor, de veras siento fervor, por dentro del alma mía, muchas gracias les diría, gracias dice el trono. Viene esta tarde, dichoso, y porque todo se presta, sé que mañana es su fiesta, y me pongo fervoroso, pienso que hasta luminoso, y afloran mis emociones, gracias les dicen los leones, esto es el eterno cruz, que la Virgen de la Luz nos tiene de bendiciones. Gracias. ¡Muchas gracias! A Ismael, gracias a los de mis amigos, por lo pronto me despido, soy Guillermo, amigo fiel, el rato ha sido una miel. Gracias. Fíjense un servidor, y escúchenme, por favor, y aplaudan con ternura, si porque el rato ha sido un servidor. ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.